¡Ey! ¿Qué pasa, peña? ¿Cómo estáis? Oye, vaya cisco se ha montado con lo de la nieve en las carreteras, ¿eh? Vaya, dicen que se llevaron a John Nieve a Segovia y nada más llegan allí, dijo, yo me vuelvo para Invernalia. Fíjate cómo estaría la cosa. Pero bueno, que el director de la DGT estaba en Andalucía, con solecito, de puta madre. El caso es que he estado todas las navidades dándole vueltas a la cabeza, reflexionando. Que me acuerdo en Nochebuena estaba ahí yo dándole vueltas, digo, el cantante de seguridad social estará dado de alta. Pero bueno, entre todas esas movidas me he dado cuenta de una cosilla. Y es que en Cataluña, en Cataluña llevan tres meses sin políticos autonómicos. No hay nadie que lleve el barco. Que dice la gente, hombre, no, Rubén, si lo llevan los ministros desde Madrid. Digo, pues eso, que no hay nadie que lleve el barco. Y lo mejor de todo es que la cosa funciona guay. Está todo guay. La sanidad funciona guay, los servicios públicos funcionan guay, la educación funciona guay. Y entonces, claro, eso me ha llevado a una duda que me he quedado ahí. Digo, ¡fuah! Si cuando bebes mucho alcohol eres un alcohólico, cuando bebes mucha fanta eres un fantástico. Bueno, y también, claro, me he quedado pensando, digo, joder, digo, no vaya a ser que es que los políticos autonómicos no sirven para nada. Porque igual no sirven para nada. Y ya eso es una movida. Porque nos cuestan 328 millones de euros todos los años, ¿eh? Y en 328 millones de euros está incluido los sueldos, los sueldos de los asesores, las dietas, las dietas de los asesores, los jintonis de ellos, los de los asesores, los de los amigos de los asesores. Lo único que no está incluido es lo que roban. Que es 328 por 10 o 12, depende de la comunidad. Con eso te da para ir al cine y pillar panomitas grandes, ¿eh? Bueno, a ver, panomitas igual no te da, pero para el cine te da seguro, tío. Que luego la gente dice, no, Rubén, pero para algo servirán los políticos autonómicos. Digo, pues te pongo ejemplos. En Mallorca, para robar. En Madrid, para robar. En Andalucía, para robar, para robar, para robar. En Cataluña, para robar y para reventar la sociedad. Y en Valencia, vamos a rebufo de Cataluña. A este paso, ya verás. De hecho, estaba yo pensando, si se juntan Tarragona con Barcelona, es Tabarnia. Si juntamos Alicante con Valencia, es Albania. Porque rodeado de rumano, ya estamos.